Perfecto, el caballo de copas. El caballo de copas, los caballos siempre nos hablan del movimiento, del cambio. Aquí nos hablan estas cartas de que bueno, el consultante tiene esta necesidad de hacer cambios en su vida amorosa y que bueno, tiende a hacer cambios. También se pueden interpretar como personas, pero sobre todo más en la baraja española, más se enfoca al cambio emocional, al cambio de pareja, al inicio de una nueva pareja, de encontrar una nueva pareja o también de cambiar de amigos, de cambiar de amistades y empezar a relacionarse con otro tipo de personas. Bueno, al revés, al revés, este caballito nos dice que realmente la persona debería hacer cambios en su vida emocional, ya sea de pareja, ya sea de amistades. Recuerda que las copas son muy de personas. En la baraja española nos indican esa relación con las personas, con los amigos, con la pareja sobre todo y con a veces la familia. Entonces, al revés, pues nos indica esta carta que la persona que pregunta debería hacer estos cambios, sin embargo, tiene miedo, sin embargo, no tiene el valor suficiente para romper. Es decir, ya no soporta estar con la persona que está, pero sin embargo, no tiene el valor para romper con esa persona o para decirle, mira, ya no quiero estar contigo, ya no siento nada por ti, lo siento, pero tenemos que terminar. Entonces, esa parte no sabe, ¿no? O con las amistades, que en realidad ya no le gusta a la persona tener ese tipo de amistades que tiene, pero no encuentra la forma de alejarse de esas amistades. Entonces, el caballo es, si lo vemos como una persona que también se puede interpretar como una persona, pues nos habla mucho de una persona, de un hombre, por supuesto. Claro que te digo, difiero ahí, pero por lo general es un hombre que tiene un carácter muy, muy romántico, nos habla de un hombre muy romántico, de un hombre cariñoso, pero también de un hombre voluble, ¿vale? Entonces, esa es la carta del caballito de copas. Gracias. Gracias.